Hoy vamos a enseñarle cómo decorar ropa personalizada con la solución de decoración HITSOFT de Roland. HITSOFT ofrece imágenes de colores vibrantes y una textura suave al tacto. El mercado de ropa personalizada está cada vez más de moda y si usted tiene una impresora cortadora Roland, puede iniciarse ya en este negocio tan rentable. Gracias a las tintas, medios, software de rasterización y los dispositivos Roland trabajando juntos en perfecta armonía, es fácil convertir grandes diseños en productos únicos que su cliente amará. Primero hay que asegurarnos que tiene las herramientas adecuadas. Para crear sus diseños va a necesitar una computadora y un programa de diseño en base a vectores como Adobe Illustrator o CorelDRAW. Para imprimir sus imágenes necesitará una impresora y cortadora Roland como la VersaCam de 30 pulgadas. También va a necesitar una prensa de calor estándar, un rollo de papel transfer HITSOFT y una máscara transfer de poliéster. El primer paso del proceso es crear una imagen en el programa basado en vectores. En esta demostración trabajaremos con Adobe Illustrator. Su diseño puede incluir elementos en vectores y en mapa de bits. Al terminar su diseño necesitará definir un vector de corte. Primero cree un vector que junte todas las formas que se van a cortar. Defina esta forma como un vector de corte al asignar el cut contour de color directo. Roland VersaWorks reconocerá automáticamente el color directo cut contour como el vector de corte. Así que estas líneas se cortarán, no se imprimirán. Guarde o exporte su archivo en formato EPS o PDF. Añadir un archivo a la lista de tareas de Roland VersaWorks es tan simple como arrastrar y soltar. Antes de mandar su trabajo a impresión, cargue el papel transfer HITSOFT y prepare la impresora. Esto permitirá que Roland VersaWorks establezca los ajustes correctos basados en el grosor del material, el tamaño del trabajo y el número de copias que planea producir. VersaWorks le permite un control completo sobre los ajustes del trabajo. Presione el botón de calidad y seleccione tipo de medio. Para esta aplicación seleccionaremos el perfil HITSOFT HTM2 Kit Transfer Material. Puede hacer cambios a la escala y el tamaño del trabajo, el número de copias o el espacio y la orientación. Ahora está listo para enviar el archivo a la impresora cortadora Roland. Gracias a la integración única de Roland VersaCam de imprimir y cortar el contorno, primero imprimirá la imagen de alta resolución con colores vibrantes y luego automáticamente cortará su archivo con rapidez y precisión. Al terminar, utilice la cortadora de papel automática para sacar el trabajo. Retire el material extra. Cubra la gráfica con material transfer de poliéster HITSOFT. Retire la imagen de la hoja de apoyo. La solución de decoración de ropa HITSOFT funciona con prendas de algodón, poliéster y mezclas de poliéster. Antes de transferirla, planche su prenda usando la prensa de calor. Esto eliminará cualquier arruga no deseada y mejorará la calidad del producto final. Permita que la prenda se enfríe por algunos segundos y luego ponga la imagen sobre la prenda. Para esta playera 100% algodón, ajuste su prensa de calor a 325 grados Fahrenheit. Cierre la prensa sobre la prenda y presione durante 15 segundos. El calor y la presión unirán permanentemente la gráfica y la prenda. Permita que la prenda se enfríe por dos o tres segundos y luego retire la máscara de transfer de poliéster. ¡Listo! Su prenda está lista para venderse y usarse. Aquí hay un ejemplo de las ganancias potenciales sobre su inversión. Gracias por unirse a nuestro taller de hoy. Recuerde, puede ver nuestra serie completa de videotalleres en www.relanddga.com.